El rey de la linda Corta el de linda Dale, échale con todo wey, échale con todo Para que mire la gente como Es compa perro Es compa perro Me van para los pacos El rey de la linda No va a pasar encima Se cayó Se cayó No, 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 no Dale Ahí va Ahí esta Jue Si se ganan los dolares 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 Oma Andas A la verga, hay el nanto de perro Si guau que culazo eh que culazo para otro wey estás echando macizo echarle leche echarle dale, enseñale como es el piso wey oh yes oh yes oh oh wow wow jajajaja jajajajaja , quemado interés un poquito ya no falta mucho omar omar, vamos no que no se jaladas guássa, guássa no que no se jaladas perro ¡Cámate perro! ¡Cámate! ¡Cámate! ¡Ya queda molita lesión! ¡Así nomás tienes que tener un señor! ¡Se compone el señor! ¡Ya me di cuenta! ¡Ya sabes, güey! ¡Compadio!